Otro sueño, tiene otras realidades, tiene otras necesidades del barrio acá al lado del primer barrio que vamos a empezar a trabajar el 11 de diciembre que es el barrio General Belgrano, que lo vamos a poner en valor donde vamos a hacer la primer cancha de césped sintético la primer pileta y vamos a ir generando oportunidad a los más chiquitos que no paran de soñar y de tener las ganas de compartir con el otro ¿Saben una cosa? En el deporte hay oportunidad y hay igualdad en el deporte los que tienen y los que no tienen se hacen mejores personas porque el que tiene todo aprende que hay gente que no tiene y que tiene que ayudarlo y llevarlo adelante y el que no tiene le ayuda a ser al otro más humilde, más generoso y más comprensivo y si empezamos de chiquito a sembrar esos valores vamos a tener la posibilidad de cuando grandes no mirar para el costado cuando hay un problema, cuando hay una necesidad yo lo aprendí en el gamberro, yo lo aprendí al lado de Fabián Godoy lo aprendí con todos estos barrios con los cuales jugábamos grandes torneos y grandes partidos y que hoy se han perdido tenemos que volver a reconstruir las bases desde la infancia tenemos que volver a reconstruir la oportunidad